información que se genera en las delegaciones políticas de la Ciudad de México, pero hay un rubro muy importante que habría que destacar. Las delegaciones políticas, los jefes delegacionales, están tomando medidas para paliar esta esta crisis que está viviendo con lo del gasolinazo, medidas de austeridad le llaman. Tenemos en la línea y agradecemos mucho a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez Ruiz. Xochitl Gálvez, muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola, bueno, aprovecho para decirles un buen año a todo tu auditorio, a ti, y gracias por este espacio siempre tan abierto. Y bueno, pues sí, arrancamos el año. Ya desde el año pasado que no te teníamos en ese espacio, Xochitl. Sí, hombre. Y pues la verdad, arrancamos el año muy complicado con este tema de los incrementos del precio de la gasolina. Yo creo que hicimos cosas muy mal en el pasado en México. Tuvimos una empresa petrolera de primer nivel que hoy está prácticamente en la quiebra. Pero nos dedicamos nada más a vender el crudo, ¿no? Desafortunadamente no produjimos todos los derivados del petróleo que nos hubieran convertido en una potencia mundial en cuanto a estos productos. Simplemente seguimos dependiendo de otros países. ¿Cómo te ha afectado a tu delegación? Sí, quisiera decir que justamente porque nunca fuimos capaces de terminar con los privilegios que tenía un sindicato, que tenía prestaciones que pues quebraban a cualquier empresa. Entonces, creo que hoy que estamos viendo medidas de austeridad, lo que queda claro es que los gobiernos pueden vivir con menos dinero. Tú te vas a acordar cuando yo llegué, no era gasolinazo, y por sentido común eliminamos seis direcciones generales. Por sentido común. Sí, adelgazaste el sistema burocrático que se tenía en la delegación. Pues sí, porque el dinero se va en burocracia, el dinero se va en sueldos, en coches, en un montón de cosas que no se debe de ir. Entonces, lo que demostré con esta reducción es que las delegaciones pueden ser capaces de operar con tres direcciones generales. Eso, eso es algo, porque la delegación Miguel Hidalgo sigue operando. Eso que te lleva, pues, a reducir puestos directivos, más de treinta direcciones diarias, más las direcciones, lo que sí fortalecé, fortalecí con las jefalturas de unidad, los puse más tropa y menos mando. Entonces, está demostrado que los gobiernos pueden ser más esbeltos, porque hoy sí el Senado puede prescindir de vales de gasolina, porque sí podemos prescindir de vehículos, de viajes oficiales costosos. Esto es algo que venía reclamando los ciudadanos desde hace muchos años, y que la clase política se ha hecho güey, con todo respeto. Entonces, hoy, ante la evidencia del gasolinazo, y ante la cara de vergüenza de la clase política, pues, tiene que anunciar estas medidas, que tienen que ser para siempre. no podemos volver a generar estos privilegios de ningún tipo para nosotros como funcionarios. Otro tema que tenemos que dejar muy claro, pues, es que los coches operativos no pueden sufrir las consecuencias. O sea, tenemos que privilegiar la parte de operación de campo, tenemos que eliminar la corrupción. Si los moches son del 10%, bueno, y en este país, en un presupuesto de cuatro mil billones, pues, imagínate, pues, podríamos ahorrar cuatrocientos mil millones de pesos, que es el coste equivalente al gasolinazo. Entonces, sí creo que antes de hacer esto, había mucha tela de dónde cortar, y no se quiso hacer. Ahora que ya se hizo, pues, lo menos que podemos hacer es demostrar a los ciudadanos, es que nosotros vamos a ser muy prudentes con el manejo del presupuesto que es de ellos, y que tenemos que dar cuentas muy claras y contundentes del dinero que manejamos de los ciudadanos. Desde el inicio de tu administración empezaste a hacer recortes. ¿Todavía se puede adelgazar más? Recuerdo que me comentabas que te habías topado con aviadores, inclusive dentro de la delegación. Yo ahorita le di una segunda recortada personal que detecté que no era sustantivamente importante. O sea, todavía estamos eliminando algunas plazas donde, pues, en algunas áreas realmente trabajaba diez personas y había treinta. Bueno, entonces dejamos las diez que sí trabajan. Yo creo que ahora tenemos que pasar a los temas de eficiencia. Yo ya recosté lo que tenía que recostar. Estamos dando de baja vehículos. No sabes cómo se acuerdan a su vehículo de los años noventa, pero casi cuando digo que lo voy a quitar, bueno, lo aman y dicen no, no me lo quites. Oye, a ver, si es una bicicleta eléctrica, aquí te vas a mover en transporte público, este, porque la gente, además, ya ni se puede mover con una ciudad paralizada. Pero Xochitl Galvez, a la bicicleta hay que pedalearle y la gente, tanto en el trabajo como en lo personal, no le gusta pedalear, ¿no? Pues sí, pero bueno, pues ahí todos los verificadores de construcción van a tenerse que mover en bicicleta o el funcionario que quiera mover su coche va a tener que pagar su gasolina y poner su coche, y pagar el seguro de su coche. Eso está clarísimo, lo saben los directores generales, lo saben los directores de área. Aquí estás implementando entonces que se transporten en bicicleta o transporte público. Así está, así de claro. Estamos dando de baja a los vehículos justamente porque primero son muy ineficientes. Si tú le asocias a un vehículo, gasolina, chofer, mantenimiento, seguro, verificaciones, no sabes la cantidad de dinero que se va. Es un mundo de dinero, nada más en seguros representa casi el diez por ciento del valor del vehículo, ¿no? Sí, el mantenimiento. Yo, por ejemplo, le pedí al gobierno de la ciudad que en lugar de darme cincuenta y ocho millones de pesos para gasolina, me diera cuarenta y ocho por lo cerca de trescientos vehículos que di de baja. Ajá. Ellos, mientras no tengan la baja, se calculan la fórmula matemática y me pusieron cincuenta y ocho millones. Bueno, con el incremento del quince por ciento no voy a sufrir de gasolina porque yo ya había previsto una baja. Sube el quince por ciento, todavía voy a devolver como cuatro o cinco millones de pesos en gasolina. Este, de los trescientos vehículos que di de baja. Y este dinero no te lo reasignan para otros rubros? ¿Lo tienes que devolver al gobierno central? Bueno, lo devuelvo de esa partida para que me lo asignan a otra partida. Bien, porque de esa manera se eficientiza el gasto, ¿no? Exacto, y la podemos mandar a seguridad pública, por ejemplo, que necesitamos más policías auxiliares. Ahora. Hay más cámaras de seguridad en la delegación, o pavimentar más calles, que por cierto, le dimos una buena pavimentada, los vecinos me decían hacia cuarenta años que no pavimentaban las lomas o o Polanco mismo, que estaba cayéndose a tachitos. Este, entonces, eh, si hay mucho que hacer, pero yo digo, esto está demostrando que la clase política pueda adelgazar. Yo creo que todavía falta eliminar secretarías de estado. Eh, me sumo a esa propuesta que hacen algunos senadores del PAN, eh, fusionar secretarías, que fue lo que yo hice, eh, fusioné varias funciones de dirección general, antes había jurídico y gobierno, ahora hay jurídico y gobierno, punto. O sea, las dos cosas están en la misma. Y antes había dirección general de obra, dirección general de servicio urbano, ahora hay city manager, y ahí están todas esas direcciones. Entonces, Audulio Ávila, le cargaste la mano en el trabajo, ¿no? Porque si le hiciste recortes en sus áreas, también, ¿no? Al, al, a lo que es en la parte operativa de gobierno. Pues sí, todo el mundo está trabajando muchísimo más, la verdad es que sí, debo de reconocer que hay una sobrecarga de trabajo, pero pues ni modo, o sea, hay poco dinero, pues hay que trabajar mucho. Yo mismo no trabajo sábados y domingos, yo misma me da once o doce de la noche y ahí sigo trabajando, no tengo coordinador de asesores, por ejemplo, es algo que muchas delegaciones siguen teniendo, es una figura que no existe conmigo, la de coordinador de asesores. Pues sí tenemos muchas figuras que de verdad hay que quitarlas en beneficio de los ciudadanos, y eso habría que hacer a nivel de los municipios. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi pueblo, en Tecatepec, el que organizaba la fiesta, pues era bien voluntario, ¿no? Alguien lo nombraba, el club de fiestas y celebraciones. Y un día fui a mi pueblo y me di cuenta de que había directo de espectáculo. O sea, ¿cómo? O sea, fueron creciendo. Sí, porque los municipios empezaron a crear una burocracia para colocar a sus cuates que los apoyaron en campaña. Entonces, esto es muy común, vas creando espacios burocráticos para tus cuates que tienes que pagar compromisos políticos. Tú échale un ojo a las estructuras de los municipios y te va a impresionar la cantidad de gente que tienen innecesaria. Entonces, los municipios han crecido muchísimo en burocracia, pero no necesariamente en ejercicio del gas. Y si a eso le sumas, pues que se compran camionetas del año, suburbans, y no, bueno, yo un día llegué a Chiapas y cuando llegué a una reunión con alcaldes, este, nomás vi la cantidad de camionetas que estaban afuera. Era impresionante. Y de lujos y del año todas, ¿no? Exacto. Entonces, todas estas cosas se tienen que acabar. Yo estoy de acuerdo en que nos cobren, por ejemplo, el 50 por ciento, por lo menos, de seguro de gastos mayores que hay del gobierno de la ciudad. Yo la verdad es que tengo mi seguro propio de toda la vida y me voy a renunciar a él. Claro. Y tú lo sigues pagando de tu pecunio, ¿no? Pues sí, claro, porque ese seguro tiene 30 años conmigo y no me conviene renunciar, pero por lo menos el que decida tener el seguro del gobierno de la ciudad, pues que se le cobre el 50 por ciento del seguro, ya sería un ahorro. Este, porque además son seguros de gastos médicos mayores que solo los tienen los funcionarios públicos. Que te voy a decir que como funcionario público, pues tiene acceso al seguro social o al Issste, que ya están dados. Este seguro de gastos médicos realmente sería una opción más y deberían estar obligados a pagarlos al cien por ciento, ¿no? Vamos a pensar que es una prestación, bueno, por lo menos el cincuenta por ciento, ¿no? Para que no caiga de peso. Pero ya sería una buena cantidad y a nivel federal se hace, también es otro dinero que se ahorra. O sea, hay muchos lugares de donde recortar el gasto. De verdad, muchas funciones duplicadas. Entonces, este país necesita hacer un presupuesto base cero, que es revisar todos los procesos. En el gobierno no trabajamos mucho por procesos. Por ejemplo, te voy a decir, había una JUT en la delegación de anuncios en vía secundaria. Ajá. Este, no se había sacado el reglamento desde hace siete años. Entonces, yo le decía al JUT, ¿y qué hacía? Ah, pues salía a la calle a darme una vuelta. Pues salía a ver a quién extorsionaba, porque no había reglamento para que la gente pudiera ponerse de acuerdo con sus anuncios en la calle. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hacer el reglamento y ahora sí abrimos la ventanilla y ahora sí tiene trabajo este JUT. Dejar las reglas claras, ¿no? Por un lado. Oye, con todo este ajuste de austeridad que está realizando, los servicios garantizas que se están dando a plenitud. Se van a dar mejor, mira, en el primer ajuste ahorramos cien millones de pesos. De esos servicios urbanos tenía sesenta. El año pasado se hacía cien. Te quiero decir que este año servicios urbanos va a ejercer dos cientos millones. Ándale. Entonces, ¿qué son los servicios urbanos? Pues las lámparas que estaban fundidas, los paques y jardines que muchos no tenían mantenimiento, obviamente las calles, el barrizamiento, el bacheo, algo tan sencillo como la limpieza de postes, como la poda de los árboles, como el mantenimiento de paques y jardines. Entonces, se va a notar, ya se empezó a notar en la delegación Miguel Hidalgo, que tú hoy vas a la delegación, por ejemplo, y ves las calles más limpias, más ordenadas, estuvimos en Argentina Poniente trabajando, pues se nota la presencia de la delegación de mantenimiento. Inclusive han disminuido los baches, que antes era tiro por viaje, ir a que nos arreglaran las llantas de los coches. Esto se ha notado, pusimos el slurry, por cierto, quiero aclarar que no es repavimentación, es sellar las grietas, si tú sellas las grietas, vas a evitar que se te haga un bache. Esto se hace en todos los países del primer mundo. Y la grieta, pues empieza por ahí entre el agua, entonces si vas dejando que las grietas se hagan más grandes, lo que le llamamos piel de cocodrilo, la gato del bache se hace. Entonces, las carpetas asfálticas de la ciudad tendrían que tener un slurry por lo menos cada cinco años, y entonces podríamos no tener una ciudad con baches. O sea, tú te imaginas una ciudad donde las calles estén balizadas, sin baches, alumbradas, es posible. La delegación, la Ciudad de México tiene un presupuesto muy grande, o sea, 220 mil millones es muchísimo dinero. Ahí lo que me estás diciendo que lo que es necesario es el mantenimiento preventivo más que el correctivo. Sí, claro. Entonces, nosotros estamos pasando del mantenimiento correctivo al mantenimiento preventivo. Eso es lo que hay que hacer con la ciudad. Podríamos tener una ciudad donde no se hicieran baches. Es posible, nada más que hay que darle este recubrimiento de slurry a la carpeta que pusiste. O sea, ahorita que pavimentamos Polanco, en cinco años hay que darle una pasada de slurry a toda la carpeta, y la carpeta te va a durar 10, es quince años. Y el gasto no va a ser tan grande como el que se venía haciendo anteriormente. Xochitl Galvez. Por ejemplo, San Miguel Capultepec, ahorita con el nuevo alumbrado LED, o Santa Julia, o sea, no sé cuánto no vas a Santa Julia, pero pues había homicidios los fines de semana, ventas de micheladas, una brutal violencia, este, ¿qué hicimos? Pues empezar a trabajar en la seguridad, alumbrado, las calles están muchísimo más alumbradas. ¿Y cómo te respondió la población? Porque muchas veces se mete a los policías, a los inspectores, pero la población no hace nada por mejorar su entorno. Aquí, ¿cómo te respondió la población y qué hiciste? La intentada fue lento, al principio incrédulo, enojado, porque había quitado las micheladas, pero cuando las familias se dieron cuenta que podían salir, que estaban más seguros, que estaban más alumbrado. Es más, había un basurero que no habíamos podido quitar en el mercado, espantosísimo, y yo y los propios vecinos lo están empezando a quitar. No es fácil, son costumbres de muchos años, pero era un montones de basura, y la verdad es que el camión pasa a las casas, pero la gente le da hueva, y deja la bolsa en la calle o la vienta ahí afuera del mercado, entonces dejaban colchones viejos, sillones, cascajo, porque la gente ve un montón de basura y cree que es un basurero privado. Entonces, esta es la teoría de la ventana rota. Si tú dejas un coche en una colonia con una ventana rota, pues al rato ya le robaron los interiores y lo vandalizaron y le echaron basura, y si dejas el mismo coche en otro lugar, iluminado, limpio, no le pasa nada, ¿no? Entonces, este, eso, esto es parte de la teoría de que tenemos que ir recuperando esta ciudad calle por calle, por eso, pues, todo el tema antigandalla, de, de que no aparten lugares, de que no pongan sus, este, sus conos y cubetas, ¿no? Para. Y eso lo tenemos que hacer calle por calle de esta ciudad. Tú empezaste desde el inicio de tu administración a poner orden, ya estás metida en el tema de la austeridad. La cuesta de enero, a los que vivimos en esta delegación Miguel Hidalgo, tenemos que pagar predial, agua, luz, todos estos gastos. ¿En qué manera está apoyando la delegación Miguel Hidalgo a los contribuyentes a que puedan cumplir con sus obligaciones? Pues mira, acuérdate que todos los impuestos los corre el gobierno de la ciudad, nosotros solo nos toca, pues, este, recibir, de regreso una partecita. Sí, estoy un poco enojada por la asignación presupuestal que le hicieron a la delegación, porque, pues, hubo delegaciones que recibieron trescientos millones extras, Miguel Hidalgo solo recibió cien millones. Esto me va a llevar a hacer una controversia constitucional, porque creo que el presupuesto no se puede distribuir de manera discrecional. Tiene que haber una fórmula, si es por lo que captas como delegación, pues, a Miguel Hidalgo le tocaría una buena lana, porque somos una delegación que paga mucho impuesto. Si es por población, pues, le diría muy bien a Zapalapa. Este, si es por territorio, quizá haya otras delegaciones como Tlalpan, ¿no? Este, pero a lo mejor si hacemos un equilibrio de la fórmula, podría haber una distribución más justa de los recursos. Entonces, eso es uno de los argumentos que yo llevo a la corte de la manera como se asignó el presupuesto adicional a las delegaciones, porque Miguel Hidalgo solo recibe el uno por ciento del presupuesto de toda la ciudad, y es una delegación que contribuye, pues, mínimo con un dieciséis, dieciocho por ciento de los ingresos de la ciudad. Entonces, no hay una proporcionalidad. Lo que le puedo garantizar a los vecinos de Miguel Hidalgo es que su recurso se va a gastar, de verdad, con muchísimo cuidado. Soy muy coda y la pienso mucho para gastar un peso de los ciudadanos. Eso es lo que yo me puedo comprometer a que no se lo roben, a que se hagan transparente los contratos con los que se tiene recurso, y bueno, ahorita aprovechen el descuento del ocho por ciento que hay de predial, no obstante que nos hayan tratado tan injustamente el gobierno de la asamblea legislativa, la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, Xochitl Galvez, se va avanzando la delegación Miguel Hidalgo en esa zona de lombas de Chapultepec, bosques de Chapultepec, Polanco, cuando pasa uno, ve uno que ya efectivamente se están dando los cambios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para tocar otros temas como son construcción, seguridad, ya sabes que el tiempo es mortal para nosotros, pero sí me gustaría que nos acompañaras en esta mesa de trabajo. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y ponernos al tanto de lo que se está haciendo en materia de austeridad en esta delegación. Gracias, un abrazo a todos, doctor. Es la jefa delegacional Xochitl Galvez Ruiz en Miguel Hidalgo. Las acciones, bueno, las empezó a tomar desde hace prácticamente dos, ya casi tres años, y están rindiendo frutos en estos momentos. Son de las buenas acciones, pocas noticias, buenas damos en este espacio. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Mientras el presidente Enrique Peña Nieto y los secretarios de Hacienda y Economía aseguraron que el aumento de que el aumento de la Gracias.